Estamos ready pa' ponerle un par de cosas claras, al que le caiga el sello La cortina se levanta y el mono sale a explotarle las llantas Plop, 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 póngale encima una manta Y aquí no se levanta ni con un budo africano Pa' enterrarlo me da cosa y por eso llamo a mi hermano Dicen por qué no te muestro usando un mono, estás charreando No dijera lo mismo si vieras con lo que yo ando Más caracha, chaqueta y guante, atrás el fuletón No es que sea pendejo, pero evito el calentón Y por eso soy un mono, oh no Tu cohete salió pato y se explotó arriba en la capozono Te ves como que pálido y cámbiate de tono Si terminas de mamar, toma este guino de bono Tú puedes gritarme todo lo que tú quieras en tu free Y que andas por tu barrio vigilando la esprit Pero muy dentro de ti, eres feca aunque me ronque Usted no mata a nadie cabrón si no tienes con que Tú no escribes, tú no rimas, eres feo y no eres calle Tú no compones na' papito, es mejor que te calle Guarda el bicho adentro del estuche Me toma cabra que tú pendejo Usando un peluche te explotó la tos ¿Quieres saber quién soy? Pide la foto por inbox pa' salirme de la box No me estés roncando pa' después hacer las bases Usted no va a ser na' pendejo, usted va a ser el que hace Espérate Dame un break Hello Hello Melo monoraza Está pasando La gente está guiado de loco Y dice Y ponérselo en la boca Pa' que griten el culito de mi en la salpique Pa' que vean que son guapos y mamando bichos Así que suave no te vayas del coraje Que si pareces de la presión No quiero que te me desmayes Hay mucha gente que están bien mordidos con nosotros Pero que les quede claro que el trono es de nosotros Oye El trono es de nosotros La puta moda Aquí el mono de valla Con el mono de raza Vándole por culo el que se ponga en el camino Oye Vayamos en la casa Jami Indio Enano Jami Canito Jave Edil No hay pa' nadie Aaaaah